Un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 70 millones de dólares que la Intendencia de Montevideo necesita para financiar obras de limpieza y saneamiento calentó las relaciones entre oficialismo y oposición en estas últimas semanas del año. La Comuna de la Capital requiere 3 votos de la oposición en la Junta Departamental ya que el plazo del crédito excede la actual administración. Pero para dar su apoyo, los ediles del Partido Nacional exigieron una serie de obras de saneamiento no incluidas en la estructura inicial del proyecto presentado por la Intendencia al BID. Este martes, cuando las negociaciones parecían trancadas, la Intendenta Carolina Cose comunicó que acepta realizar las obras reclamadas por los blancos, pero con presupuesto propio del Gobierno Departamental para no tener que modificar la estructura del proyecto presentado al BID. La contrapropuesta dejó abierto el diálogo con la oposición que anunció que va a dar una respuesta en las primeras semanas de enero. Recordarán que ayer conversamos sobre el tema con el edil nacionalista Javier Barrios Bobe. Bueno, hoy recibimos al director de la División Limpieza de la Comuna, Ignacio Lorenzo. Arquitecto Lorenzo, buen día. Gracias por visitarnos. Muy buen día. Un saludo a usted y a sus oyentes. La primera pregunta es bien general y después afinamos. ¿Qué implica este crédito del BID para los objetivos de la Intendencia en este periodo, en este quinqueño? Bueno, lo primero es el avance de lo que es nuestra política denominada Montevideo Más Verde, que es una política de carácter integral que coloca el tema ambiental en un lugar destacado de la transformación de Montevideo y en particular atiende a lo que sería la estrategia de limpieza y gestión de residuos que hemos anunciado y presentado en mayo de este año, que consta de cinco pilares. La limpieza urbana, la recolección diferenciada y mejorada, la valorización, la inclusión social y la fiscalización. Y por otro lado, también atiende los aspectos de saneamiento, como ampliación de la cobertura, rehabilitación de las redes existentes y también la innovación mediante nuevas herramientas como son los sistemas de drenaje sostenibles. Entonces, de alguna manera lo que hace el BID es proveernos de un proyecto integral que nos habilita a avanzar en esa agenda Montevideo Más Verde. El proyecto este que se va a financiar con el préstamo tiene tres componentes en cuanto a montos, a ver si estamos de acuerdo. Limpieza, 41.700.000 dólares. Saneamiento, 22.500.000 dólares. Y después hay 5 millones para mejorar la gestión de datos. El periodo de ejecución, 6 años y el crédito tiene un plazo de gracia de hasta 7 años y se amortiza en definitiva en 23 años. Es correcto. El componente 1 de limpieza tiene una serie de inversiones que hacen a este proyecto integral. Ahora iremos viéndolas. Pero la pregunta que me surgía, por ejemplo, es, ¿por qué tanta diferencia entre el rubro de limpieza y el rubro de saneamiento? Bueno, lo primero, y también lo hemos así indicado, nuestra intención inicial al inicio de esta administración y después vamos a repasar un poquito el proceso de trabajo con el BIC, que es un proceso por etapas. En esa primera etapa la intención de la administración era alcanzar un préstamo de 120 millones de dólares. Ese préstamo nos permitía realizar más inversiones en limpieza y también más inversiones en la parte de saneamiento. Nosotros en esa misión inicial, digamos, con el BIDI y luego unos primeros análisis, tomando en cuenta las diferentes variables, capacidades de inversión, de transformación, de lo que estaba también ya planificado, se hace esa indicación que tiene una negativa. La indicación la hace, en definitiva, el gobierno. La intendencia A ante el BIDI, justamente trabajando en ese escenario, y esto se traslada al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía dice que no a esa propuesta, mantiene la autorización que había dado en la administración anterior de 70 millones de dólares, esto fue creo que en agosto, septiembre del año pasado, indicando preocupaciones en relación al tema de déficit fiscal, que bueno, cuestiones de política económica no me quiero expresar sobre eso, pero en definitiva, el resultado de esa estructura y de priorización y de asignación de financiamiento, también está relacionada con ese mantenimiento de esos 70 millones. Por supuesto, se indicaron en el área de saneamiento aquellas obras, digamos, de más inmediata acción, de mayor prioridad, y por otro lado, el asegurar que la parte de limpieza tuviera un proyecto integral. O sea, yo no puedo restarle componentes a esa propuesta para, en definitiva, asegurar una solución integral. Un ejemplo muy claro, si yo quiero establecer un objetivo de reciclaje, como lo tiene tanto la estrategia de limpieza como el proyecto BID, yo tengo que hacer mi planta de clasificación y reciclaje, pero además tengo que asegurar que haya, digamos, vehículos y contenedores que aseguren que llegue allí el material reciclable. O sea, la planta por sí sola no va a resolver el problema. Entonces, el concepto que se trabaja con el BID, que es un concepto incluso que se ha trabajado en otros países, en un enfoque similar, por supuesto, con la diferencia entre las diferentes ciudades y países, pero el enfoque general que es esta idea de GIRSU, que es gestión integral de residuos sólidos urbanos, y que implica una articulación entre diferentes componentes. Esa es la explicación que usted da de por qué termina quedando una diferencia sensible entre lo que está previsto destinar a limpieza y lo previsto para saneamiento. Eso es consecuencia de que hubo que reducir la cifra del préstamo al que se aspiraba, dice usted. Correcto. Y que en el caso de limpieza no había forma de desarticular el paquete, digamos. Y eso es lo que sostenemos, y además, si uno ve los números en el área de limpieza, poder generar una transformación, y esto es una preocupación, digamos así, de primer nivel a nivel de la gran mayoría de la ciudadanía, esta transformación permite una transformación en los esquemas de recolección y limpieza en el 92.3% de la ciudad. Entonces, teníamos algún margen en la cuestión de saneamiento, pero en la cuestión de limpieza estamos hablando de transformación para toda la ciudad, en el punto principal que los ciudadanos y ciudadanas le demandan hoy a la gestión de la administración departamental. Bueno, ya veremos cada uno de los dos capítulos, o de los tres capítulos por separado. Pero antes, alguna pregunta general a propósito de cómo está planteada la discusión, Romina. Sí, a ver, la autorización de este préstamo viene, sabemos, muy discutida con la oposición en la Junta Departamental. Se criticó mucho que la Intendencia fuera a negociar con los ediles con el proyecto, digamos, ya cerrado, sin posibilidad de modificaciones, ¿no? Ayer, de hecho, el edil nacionalista Javier Barrios Boves sostenía que las autoridades nunca conversaron con los ediles de la coalición multicolor antes de presentar el proyecto. ¿Usted qué responde al respecto? Bueno, me gustaría responder aclarando bien el proceso que tiene tanto elementos técnicos asociados al proceso interno del BID, como también a los procesos de trabajo a nivel del departamento y también con los ediles. El proceso de trabajo con el BID comienza el año pasado con esa intención de la Intendencia de Montevideo de continuar en esta línea de crédito denominada PSU, Plan de Saneamiento Urbano, en el marco de lo que es la División de Saneamiento y Residuos del BID. Se establece esa primera misión de identificación, así es la denominación, en marzo, donde, bueno, comentábamos un poco esto, de los 120 millones, la estrategia que se estaba conversando, y entre la misión de identificación y la misión de orientación que se da en el mes de mayo, se da una conversación con el Ministerio de Economía asociada justamente a este tema de los montos, y luego de la misión de orientación en mayo, se establecen las principales líneas orientadoras del préstamo y se empiezan a construir los componentes. La primera reunión fuera del ámbito de la Intendencia Departamental y en el diálogo con el BID se da con todas las bancadas en la Junta Departamental, una reunión que solicitó la Administración para justamente presentar la estructura del préstamo, los principales componentes y la estrategia detrás de esto. Esta reunión se da en agosto de este año en la Junta Departamental con los líderes de todas las bancadas, incluyendo, por supuesto, las de la oposición y también la del Frente Amplio. Luego de esa instancia, que además quedamos siempre a disposición para cualquier profundidad, por el propio proceso del BID se requiere hacer audiencias públicas sobre el proyecto. O sea, el BID no puede considerar en Washington un proyecto para su aprobación sin que antes no hubiera tenido un proceso de consulta pública doméstica, para el cual se elaboró un documento que explica todo el proyecto en detalle y también cualquier implicancia ambiental y social. Ese documento es de carácter público, se publicó en la web de la Intendencia, se distribuyó en los medios, es un elemento conocido. Esto se da entre agosto y septiembre, las audiencias públicas y la consulta pública, y se hacen tres eventos de consulta pública. Una asociada al proyecto Mataperro Sañamiento, otra asociada al proyecto Sañamiento Rincón del Cerro y Cazabó, y una general en la Intendencia de Montevideo de participación abierta y además pasada a través de medios y redes en vivo, en el cual se presenta el proyecto de limpieza, toda la estrategia y también los proyectos de sañamiento de Arteaga y de drenaje sostenible. Luego de esa etapa, entre agosto y septiembre, se hace la misión de análisis, la tercera misión y misión final, donde se toman las respuestas de la audiencia pública, donde se analizan en detalle cosas, y ahí se termina de armar lo que se llama el perfil de proyecto. En las tres instancias de misión, la misión concluye con una reunión tripartita, Intendencia de Montevideo y Ministerio de Economía, o sea que el proceso de construcción, la estructura del préstamo y el contenido, también es de conocimiento del Ministerio de Economía. Después de esa misión final de análisis, que se genera el perfil de proyecto, el proyecto va a Washington a aprobación, y es allí aprobado por el directorio, incluyendo el voto del gobierno de Uruguay en su representante. Pero entonces, en cuanto a la participación de la oposición, ayer, Romina, cuando hablábamos con el Edil Barris-Bove, le señalábamos cómo explica la intendencia, esto que acaba de resumir el entrevistado, cómo fue el proceso, pero al Partido Nacional no le satisfacía, no lo consideraba suficiente eso. De hecho, mencionaba que el Ministerio de Economía, señalaba él, estuvo al tanto y hizo el seguimiento del monto total, y no al interior, digamos, de cómo se distribuía esa cantidad de dinero. Bueno, todas las misiones de análisis, yo participé directamente, tuvimos las reuniones con el Ministerio de Economía, y estos son los elementos que estaban en la mesa. O sea, cuando uno analiza el seguimiento del préstamo, necesariamente, o sea, estas cosas están en la mesa. O sea, uno no le puede, no es correcto, digamos, que esto el Ministerio de Economía no lo sepa y no lo maneje. Si el Ministerio de Economía hace o no una valoración sobre cómo la intendencia quiere implementar, eso es otra cuestión. Pero una cosa es el desconocimiento. Claro, él decía, eso le correspondía a la Junta. Otra cosa es, digamos, el proceso tal cual lo estamos diciendo. Y por supuesto que hubieran esas instancias. También, cuando se pide esta reunión, la administración se sienta a conversar con la oposición. Con la oposición, concretamente, ¿cuántas instancias hubo? Bueno, como dije anteriormente, hubo una reunión con todas las bancadas en agosto, donde se presentó la estructura del préstamo, donde se presentaron los proyectos y la estrategia de implementación. Y luego, cuando las bancadas pidieron reuniones, fueron dadas. Y ahí tuvimos reunión con el Partido Colorado, fuimos hasta la casa del Partido Colorado. Se tuvo una reunión en la intendencia de Montevideo con la bancada del Partido Nacional, donde la bancada del Partido Nacional nos hace una propuesta concreta de inversión, que es justamente la que contesta la intendenta el día martes. Desde el punto de vista político, otro de los aspectos que quizás puede llamar la atención es que de los dos lados se buscó la posición del presidente de la República, del presidente Luis Lacalle Pou, y su entorno, digamos. Hubo, por un lado, ediles nacionalistas que consultaron con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y la propia Carolina Cose, la intendenta, se lo planteó también al presidente Lacalle Pou. ¿Cómo ve usted el hecho de que el Poder Ejecutivo, digamos, esté metido en la negociación? Yo no voy a opinar sobre, digamos, el Partido Nacional y cómo hace sus consultas. Además, sí le puedo decir claramente que del lado de la administración y del lado de la intendenta, por supuesto, hay un excelente diálogo con el presidente de la República, por supuesto, son partidos distintos y también hay intereses distintos, pero hay un diálogo. Y la reunión del lunes para mí lo que habla es de un sistema político que ojalá sea el que prevalezca, en el cual existe el diálogo, existe la posibilidad de acuerdo, de trabajo conjunto, en el cual, y lo decíamos siempre en estos días, también refleja lo que pasó hace 30 años. Hace 30 años, en una situación similar, en el cual se estaban iniciando los préstamos de saneamiento, la calle Herrera y el doctor Vázquez también se sentaron a conversar y lograron acuerdos que permitieron justamente lo que es hoy, 30 años después, tener la ciudad mejor saneada en América Latina. Entonces, habla de un espacio de diálogo, un espacio de construcción que entendemos que es hoy lo que debería transcurrir. ¿Pero qué rol se buscó concretamente que tuviera el presidente de la República en este caso? Bueno, yo lo que entiendo primero es informar, es hacer conocer. Recordemos además también que esta propuesta fue, digamos, hubo varios intercambios también con el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente se expresó claramente sobre lo que sería la oportunidad de esta propuesta en relación a las acciones incluidas en la Ley de Gestión de Residuos y en el Plan Nacional de Gestión de Residuos que presentó el Ministerio de Ambiente ayer y que la Intendencia de Montevideo fue un actor muy activo en esa construcción, en la cual, el Ministro lo decía ayer, hay un 100% de alineamiento. Entonces, es un tema, el de los residuos, que si bien hay claras competencias en el ámbito departamental, hay una visión nacional que se está construyendo de transformación profunda de cómo se gestionan los residuos en este país con una visión ambiental de largo plazo. Pero ahí concretamente se buscó que tuviera alguna incidencia el presidente con la bancada del Partido Nacional, con la bancada de Diles del Partido Nacional. Bueno, yo lo que creo ahí es que, de vuelta, es apostar a esa construcción de diálogo, de informar, de construir una política de Estado en materia ambiental y de residuos. Enseguida retomamos la entrevista en perspectiva con el director de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo, el arquitecto Lorenzo, para hilar más fino, ahora sí, en la estructura del proyecto que se busca financiar con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué ocurrirá justamente en el terreno limpieza? ¿Qué pasará en saneamiento? ¿En qué medida se contempla y cómo algunas de las aspiraciones que ha presentado la oposición? La Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, comunicó este martes que aprobará una partida presupuestal para obras de saneamiento y drenaje en tres barrios de la capital que eran reclamadas por los ediles del Partido Nacional. De esa forma busca destrabar las negociaciones para que la bancada de la oposición autorice en la Junta Departamental la firma de un crédito de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué implica ese préstamo? Y sobre todo, ¿qué proyecto hay detrás de ese préstamo? Estamos conversando esta mañana con el arquitecto Ignacio Lorenzo, director de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo. Arquitecto Lorenzo, bueno, ya hacíamos una serie de consideraciones generales. Entonces, afinemos ahora la puntería, vamos a meternos en los componentes del proyecto, ¿no? Y empecemos por el lado limpieza. Usted ya dijo algo, acá hay cuatro grandes ejes. El primero, la mejora del servicio de recolección de residuos domiciliarios a través de cambios en las modalidades de recolección e implementación de contenedores de izado bilateral y antibandálicos en el caso de algunos barrios. ¿Qué se persigue concretamente con este cambio? Bueno, como decíamos, el proyecto es un proyecto integral que responde y acelera la implementación de la estrategia de limpieza y gestión integral de residuos, que tiene esos cinco pilares que hablábamos. En el caso de los proyectos y componentes del proyecto de limpieza en el componente uno del proyecto, lo que hacemos es poder asegurar una transformación sustantiva, estructural de nuestro sistema de limpieza y recolección, con un foco en limpieza urbana, con un fortalecimiento del tema de inclusión social, y también con cambios en la recolección, tanto en lo que es su eficacia y eficiencia, como también en las modalidades. Esto asociado a este paradigma que decíamos, emergente, ambiental en el tema de residuos, que habla de un cambio sustantivo en la capacidad de clasificación y reciclaje de los residuos que se generan. Para eso es necesario generar, digamos, circuitos y caminos que aseguren la integridad de esos materiales reciclables, que no estén mezclados, que no estén contaminados, que puedan asegurar su segundo uso. Para eso, la Intendencia ya en la estrategia planteaba, utilizando los conceptos de equidad y diferenciación, es decir, cómo asegurar la mejor solución de limpieza y recolección para generar equidad en términos de derecho, pero a partir de diferenciar y reconocer las realidades barriales y socioeconómicas que tenemos en el departamento. O sea, un resultado integral sustantivo, pero a partir de soluciones diversas. Entonces, el proyecto BID, en la parte de limpieza, lo que hace es identificar diferentes zonas de la ciudad y proponer diferencias en justamente el sistema de recolección. Por ejemplo, en el caso de este proyecto que mencionabas, el izado bilateral, estos contenedores antibandálicos, estos para los residuos mezclados en vía pública, en particular es un sistema, en el marco del proyecto BID, y nosotros no podemos hablar de ninguna marca en particular, o sea, eso es un proceso después licitatorio, pero es como el sistema que tenemos en el municipio B, en el cual tenemos contenedores más rigidos, que pueden colocarse en cualquiera de los dos lados de la acera, por eso el izado bilateral, y de alguna manera más robustos en su, digamos, composición y su materialidad. La idea es poder ampliar la cobertura de ese sistema en parte del municipio CH, en parte del municipio C, en parte del municipio A, en varios barrios de la ciudad poder generar esos contenedores más rigidos. Después está el capítulo, recuperación y valorización de residuos reciclables y voluminosos a través de la construcción de nuevas plantas de clasificación y ecocentros fijos y móviles. ¿Lo podemos explicar brevemente? Bueno, siguiendo, o sea, en otros barrios lo que vamos a tener es recolección también diferenciada de reciclables y para poder este nuevo volumen de reciclables vamos a estar multiplicando por más de 20 la capacidad de clasificación y reciclaje a través justamente del sistema de recolección mejorado al 2027, tenemos que asegurar un proceso de clasificación posterior. Para eso, el proyecto plantea en las cuatro plantas de clasificación que tenemos hoy inversiones para mejorar la productividad. Por otro lado, construir una quinta planta de clasificación semiautomática de 50 toneladas al día y por otra parte, dos sitios de recuperación de residuos voluminosos, quiere decir muebles, electrodomésticos, que puedan tener también una segunda vida. También la instalación de dos ecocentros, hoy tenemos dos en construcción, que son sitios intermedios. ¿Qué es un ecocentro? El ecocentro es un espacio de muy alta calidad, muy cuidado, es un espacio más cercano a la comunidad, en la cual la comunidad puede llevar allí materiales reciclables especiales, tejidos, tema de pilas, electroelectrónicos, algún residuo de poda, algún residuo de obra civil. Entonces, con esa red de ecocentros y además cuatro ecocentros de cercanía, nosotros podemos llegar a esos niveles de clasificación muchísimo más altos, de vuelta en línea con lo que establece el Plan Nacional de Residuos. Y por otra parte, en estas mejoras de la clasificación, se plantea aumentar la eficiencia en la clasificación hoy, que va de un 35% a llevarlo a un 70%. O sea que son resultados realmente estructurales, integrales, que hacen a toda la cadena de valorización de residuos en Montevideo. Otra parte, planes de inclusión social que promuevan la generación de empleos de calidad para clasificadores informales. ¿Qué características tienen estos planes? Bueno, es sumamente relevante que para la realidad de América Latina y en particular también la de Montevideo, tenemos personas, clasificadores y clasificadoras, que trabajan fuertemente en lo que es la valorización de residuos, pero lo hacen en un ámbito informal, a veces sin las herramientas, en vía pública, sin también asegurar un ingreso estable, condiciones de seguridad social adecuadas. Lo que busca este componente, que además es un tema que tanto es una preocupación nuestra por ser uno de los pilares principales de la estrategia de residuos, como también de los técnicos del BIDES, poder en toda esta transformación que estamos planteando, que haya un lugar fuerte de inclusión social, en donde clasificadoras y clasificadores que hoy están en el ámbito de la informalidad puedan trabajar en el ámbito de la formalidad en toda la cadena. Ejemplos hoy como el del motocarro, un clasificador que antes estaba con su carrito a caballo haciendo una actividad informal y sin la seguridad social, sin el ingreso, hoy lo hace en el ámbito de la formalidad, con seguridad social, con un ingreso estable y con herramientas y tecnología, que además mejora su productividad y mejora las capacidades integrales de reducción de los residuos, en este caso aumentar la valorización. Si se entiende el objetivo, capaz que lo que el oyente no tiene claro es por qué es que hay que invertir, qué inversión se requiere en esos planes. Bueno, hay un tema clarísimo de capacitación, nos pasa hoy con los motocarros, hay que enseñar a conducir, hay que enseñar a utilizar una herramienta informática, entonces hay un proceso de capacitación. También el proyecto BID incluye también la posibilidad de generar proyectos semillas en donde los propios clasificadores, y voy a hacer un ejemplo que tenemos hoy en las plantas de clasificación, puedan desarrollar proyectos de valorización según sus conocimientos y según también sus estrategias. Hoy en día, las cuatro plantas de clasificación que funcionan hoy en Montevideo, su implementación está llevada adelante por cooperativas de ex clasificadores. Muchísimas de estas cooperativas nos están planteando mejoras en las plantas, mejoras en la productividad, capacidad de inversión y capacitación. Entonces también hay que pueda haber un proceso en donde los propios clasificadores también puedan construir soluciones, y eso también hace a una cuestión de inclusión social incluso más profunda. No solamente asegurar, estar ok en el BPS, tener mi ingreso estable, sino además construir también la política y las soluciones en el ámbito de Montevideo. Y luego también en este rubro de limpieza, incorporación de innovación y tecnología apuntando a una planificación y gestión basadas en evidencia. Esto puede ser tal vez de todo lo que venimos charlando, lo más abstracto, lo más difícil de bajar a tierra. ¿Cómo es esto? Bueno, decíamos el BID no presta dinero para comprar un camión, presta dinero para transformar. Nosotros venimos en un proceso de un año de trabajo muy intenso, que uno de los principios de la gestión, y esto de manera transversal, no solamente en residuos, sino es un punto que la intendenta nos ha puesto en el centro de nuestra toma de decisiones, es decisiones basadas en evidencia. Esto quiere decir poder tener la capacidad de medir, de conocer la realidad y de actuar, incluso de manera adaptativa, sobre lo que vemos en el territorio. Lo que estamos buscando en el ámbito de limpieza es poder, ya esa gestión, y ahora voy a dar un ejemplo incluso de lo que estamos viviendo hoy estos días, es poder trabajar en la recolección, trabajar en la valorización a partir de los datos y la generación de información. En el componente este de innovación y de toma de decisiones basadas en evidencia, por ejemplo, lo que se plantea en el BIDE es la colocación de tags en cada uno de los contenedores de la ciudad, que funcionan con una emisión, cuando el camión pasa y emite una señal, el tag le responde, es una tecnología realmente muy barata, pero muy eficaz, que nos permitiría tener a tiempo real el estado de la recolección de cada uno de los contenedores de la ciudad, y eso no solamente a efecto de la gestión nuestra, sino también de transparencia al respecto del vecino y vecina, que también está demandando mejoras en la gestión. Entonces, en ese sentido, y el ejemplo que tenemos estos días, hoy estamos en diciembre, un mes tradicionalmente complejo para atender los temas de limpieza, y justamente, aún teniendo algunas limitaciones en términos de equipamiento, en términos de capacidades, usando la información que tenemos, que en este caso cada 24 horas, que es lo que nuestros sistemas nos permiten acceder, podemos tomar decisiones de a dónde atender en el próximo turno. Entonces, eso nos mejora una eficiencia sustantiva, hoy en día andamos arriba del 90% de la recolección, debajo de dos días, y que el uso de lo que llamamos, en la jerga nuestra, el ranking, que es justamente atender, en base a datos, qué áreas de la ciudad priorizamos. Entonces, imaginemos poder hacer eso a tiempo real, las capacidades de eficiencia y de mejora de la gestión que lograríamos. Enseguida completamos la entrevista con el arquitecto Ignacio Lorenzo, vamos a ver la otra parte del proyecto asociado al crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, la relativa a saneamiento, y ahí justamente podremos intercalar objeciones o reclamos que vienen formulando justamente los ediles del Partido Nacional. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el arquitecto Ignacio Lorenzo, director de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo, a propósito de los grandes componentes que tiene el proyecto que la Intendencia de Montevideo aspira a financiar con este crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 70 millones de dólares, limpieza, saneamiento. Recién nos deteníamos en limpieza, ahora vamos a saneamiento, pero antes de pasar a saneamiento, justamente, una de las críticas que hace el Partido Nacional es que con los recursos previstos para limpieza se estén comprando bienes que se destruyen o se deprecian en 5 años, en un plazo chico, digamos, de 5 años como camiones o contenedores. No es lógico tomar un crédito a 25 años para comprar bienes de ese tipo, decía ayer acá en perspectiva el Edil Javier Barrios Bobe. ¿Qué responde usted? Reiteramos lo dicho, lo que financia el BID, y esto es tanto en materia de limpieza, y tenemos varios ejemplos incluso en la región, como en otras áreas de política pública, lo que financia el BID es transformaciones en el marco de las políticas públicas. En el caso de limpieza, y como lo hablábamos hace un rato, nosotros tenemos que asegurar todas las partes de los componentes para asegurar los resultados de política pública. Yo no puedo establecer una meta de valorización, de decir, quiero aumentar por 20 mi capacidad de reciclaje si solo construyo la planta de clasificación y no me llega ningún residuo valorizable. Tener que asegurar la fracción mezclada, separada de la fracción reciclable, tener que asegurar camiones específicos para cada uno de esos recorridos que aseguren que no se contamina el material, hace a la integralidad de la propuesta. Y esto no es nada extraño, América Latina tiene ejemplos en Argentina, Perú, Bolivia, en donde bajo ese concepto que decíamos hoy, GIRSU, gestión integral de residuos sólidos urbanos, se financian a través del BID, esos son ejemplos del BID, se financian esas transformaciones que implican cambio en la disposición final, cambio en mi planta de clasificación, cambio en mi sistema de recolección y contenedores. O sea, es un elemento para nosotros, no entendemos el planteo, es un elemento natural. Y hay otros ejemplos, ayer el contador Ferreri en una columna lo decía, del Ministerio de Economía, nosotros tuvimos un proyecto del BID en dos ocasiones, de transformación de la aduana, de vuelta, transformación de política pública, que se contrataban consultorías, computadoras, escáneres, que obviamente hacen a esa transformación de política pública, es un equipamiento básico dentro de esos componentes de transformación. Para nosotros es muy claro el planteo, entendemos que es totalmente admisible, lo que no sería admisible, sería que esos componentes no estuvieran, porque si no, no puedo lograr el resultado. Un aspecto en el que insistía la Presidenta del Directorio de la Departamental de Montevideo, Laura Raffo, ayer en la conferencia de prensa es, bueno, pero vamos a tener que pagar un crédito a largo plazo, vamos a terminar de pagar estos camiones y estos contenedores, capaz que dentro de 20 y pico de años, cuando realmente ya estén absolutamente obsoletos, tienen una vida útil, ambos elementos, de 3 a 5 años. Entonces, por eso ella ponía énfasis en que el préstamo del BID financiara concretamente infraestructura, cosas que perduraran en lo que es el periodo de tiempo del proyecto como tal. Digo, esa puede ser una opinión, nosotros en la Junta lo dijimos claramente, también en materia de vida útil, la transformación del BID nos va a ayudar. Hoy en día, el BID eso además lo pone como una condición sustantiva y que además hay un financiamiento asegurado, que es la transformación de nuestro sistema de mantenimiento a la interna de la división, poder ir de una lógica hoy de carácter correctivo, o sea, hoy en día estamos siempre reaccionando expost, hacia una lógica de mantenimiento preventivo en línea con las mejores prácticas a nivel internacional y de mantenimiento. Eso nos permite que nuestro sistema de vehículos, y no solamente aquellos que compremos con el BID, sino toda la flota, la intendencia, pase a tener una gestión totalmente moderna y profesional. También, y lo decíamos recién, vamos a una inversión en contenedores de muchísima mayor calidad, más robusta, y yo en la Junta lo plantaba la otra vez, tenemos un ejemplo, no de Suecia, no de otro país, sino de acá de Montevideo. En Montevideo tenemos un set de contenedores que fueron colocados en el 2001, contenedores de reciclables por JCDECO, unos contenedores de 2 metros y medio, metálicos, de excelente calidad, que siguen estando vigente hoy, y las previsiones que uno habla con el equipo de espacios públicos, que son los que lo manejan, es que están para 5 o 6 años más. O sea que también el cambio estructural en la forma en que vamos a trabajar también responde a esa preocupación. Vamos a saneamiento. El otro componente tiene que ver con redes de saneamiento y drenaje pluvial. Ahí hay tres grandes grupos de obras, ¿no? Construcción en barrios Casaboy y Cerro Norte, abarcando unas 2.200 familias, mantenimiento y readecuación de la red Arteaga de saneamiento, que es la más antigua, la primera de Montevideo, y el drenaje de la cuenca del arroyo Mata Perros. ¿Qué puede agregar, qué puede profundizar en torno a estos títulos? Bueno, empezando por Arteaga, que a mí me tocó, incluso en nuestro primer día de administración, ustedes recordarán aquel episodio donde se nos cayó un camión de residuos, que se había huido un hundimiento, digamos, de la calle en un barrio del municipio C. Es una red que además es un patrimonio del punto de vista de la historia del Uruguay, de lo que ha sido el avance de saneamiento. Fue, de alguna manera, un salto ya en ese momento, un momento histórico en Uruguay a principios del siglo XX, en el cual se hace esa red tan interesante. Hoy ya tiene más de 100 años, 193 kilómetros de extensión, y ya hay un diagnóstico interno que se identificaron aquellos sitios más críticos. El proyecto BID lo que plantea es la rehabilitación y readecuación de esta red, actuando en 95 puntos críticos ya identificados y 90 más que se pueden ir identificando durante la gestión del préstamo. Esto lo que asegura es la salud, digamos, de esta infraestructura tan importante para Montevideo y que también asegura el saneamiento de una población muy alta en el municipio B, C y CH. Esto creo que es una inversión sumamente relevante para todo lo que es la estructura de saneamiento en toda la ciudad. Por otra parte... ¿Qué es el drenaje de la cuenca del Arroyo Mataperros? Capaz que no se entiende, ¿no? Bueno, el Arroyo Mataperros es un arroyo histórico que en determinado momento de la historia se entubó. En los años 60 se entubó una sección. Ese entubamiento se hizo en una sección un tanto comprometida que empezó aguas abajo, o sea, en la parte baja, a presentar inundaciones. Esto es en la zona de Carlos María de Pena, ahí en el triángulo, digamos, Garzón Agraciada. En esa área sur hay vecinos que vienen reclamando sobre esas inundaciones que les toca vivir con frecuencia cuando hay lluvia de alta intensidad. Y lo que plantea la inversión en Mataperros es generar un sistema de refuerzo de esa canalización que asegure los picos de precipitación. Además, contando que en el futuro, asociado al tema del cambio climático, eso también puede ser más frecuente. Entonces, esto de alguna manera le da integridad al sistema de drenaje en la zona y asegura esta preocupación histórica. En esa audiencia pública que decimos que tuvimos, había vecinos que dicen, yo toda mi vida, porque estamos hablando de una inversión desde los años 60, toda mi vida reclamé por esto, tuve este problema. Agradezco que finalmente esto está en la mesa para una transformación. Y en el caso de los barrios Casaboy y Cerro del Norte, ahí directamente se construye saneamiento. Correcto, es ampliación de saneamiento, asegurar también las conexiones a saneamiento. De vuelta, es un concepto, digamos, integral urbano. No es como seguir asegurando calidad urbana en estos barrios en la periferia. Bueno, se va a llegar a cubrir en esa zona más de 20.000 personas saneadas, que hoy en parte tienen alguna. Entonces, con esta ampliación se asegura eso. Y ese es el tercer proyecto. El cuarto proyecto, que no lo mencionaste, pero que también es interesante, que para mí incluso me parece muy en esa visión de Montevideo Más Verde, ese avance en esa concepción ambiental integral, que son estos sistemas de drenaje sostenible. Que lo que busca es, en vez de ir por soluciones tradicionales, de más cemento, más cañería, ir por soluciones basadas en la naturaleza. Esto que quiere decir generar, en algunos sitios críticos donde pueden haber situaciones puntuales de inundación basada en precipitación de alta intensidad, generar jardines de lluvia, que son espacios verdes que lo que hacen es amortiguar el impacto de ese pico de lluvia y de alguna manera generan también que la red de drenaje esté, que además está compartida con la red de saneamiento, esté con caudales más adecuados. Es una solución innovadora que construye materialmente en la realidad ese Montevideo Más Verde basado en naturaleza. Vayamos a lo que el Partido Nacional entiende que está faltando. Sí, hay una puntualización en lo que tiene que ver con saneamiento, con todo el proyecto de saneamiento. Se estima que hoy hay aproximadamente 200.000 personas en Montevideo que no cuentan con saneamiento, que para hacer gráficos no pueden tirar la cisterna, o que tienen ahí las aguas servidas. Mi pregunta es, con esto, con el programa como tal, ¿cuánta gente pasaría a tener saneamiento? ¿Cambiaría su situación? Bueno, lo que planteaba el Partido Nacional en esta reunión que recibimos a la bancada de Diles, y también ellos dejaron una carta específica con ese planteo, es que a ellos lo que les interesaba es justamente aumentar esa cobertura de saneamiento, y hacen una propuesta incluso específica. Ante esa propuesta, la Intendenta de Montevideo, lo primero que hace es, hace, digamos, tres respuestas. La primera es, recordamos, y eso incluso lo habíamos mencionado cuando habíamos ido a la Junta, que nuestra intención era alcanzar un financiamiento de 120 millones, que no solamente nos iba a implicar poder hacer frente a las inversiones, sino incluso acelerar el proceso de plan director, y eso fue denegado. En segundo lugar, que la estructura, digamos, del proyecto BID asegura la integridad de los componentes, asegura esto que decíamos, esta visión integral, y no, en esta instancia no puede ser reestructurado, pero, y acá me parece que es el punto político sustantivo, pero es de recibo el planteo que hace el Partido Nacional en relación a la cobertura, y vamos a trabajar para buscar una solución. Eso es lo que la Intendenta le dice... Los barrios, Bella Italia, Sarandí y Boiso Lanza. Exactamente, los ediles del Partido Nacional lo que plantean, incluso hacen una tabla muy clara, técnica, donde dice, bueno, nosotros queremos que haya saneamiento en el barrio Sarandí, 700 personas por 900... Saneamiento y drenaje, ¿no? 950 mil dólares, Bella Italia, 3.450 personas, 4.7 millones, Boiso Lanza, 3.200 personas, 6.8 millones de dólares, sumando 12.5 millones. Esta es la propuesta que el Partido Nacional le presenta hace dos semanas a la Intendenta, y que la Intendenta dice, voy a trabajar para buscar una solución, el punto está político. Sí, el énfasis es que la propuesta estaba dejando sin saneamiento a barrios de Montevideo, que vienen esperando hace años, y que estaba previsto que recibieran este servicio durante este quinqueño, por eso ponen el foco allí. Bienvenida la preocupación, bienvenida la preocupación del Partido Nacional en relación a esto, y bienvenida la respuesta de la señora Intendenta en relación a encontrar una solución para esto, que fue lo que les responde en el día este martes. Que se van a cubrir esos, recordemos, esos barrios con presupuesto de la propia Intendencia. Ahora, un aspecto que puntualizaba ayer, Rafa, es que lo que daría garantías efectivamente de que esas personas y esas familias de estos tres barrios tuvieran el saneamiento es que las obras quedaran canalizadas a través del acuerdo con el BID, ¿no? Sería la forma, decía ella, de que tuvieran más transparencia y tuvieran garantías de que se concrete. Yo creo que la Intendenta en una carta firmada que hace pública inmediato, o sea, más garantía que esa no hay, digamos. Entonces yo creo que allí... No, pero claro, la duda viene porque en la conversación anterior con la Intendencia la respuesta había sido que no había fondos para desarrollar esas obras. Entonces, ¿qué reasignación puede implementarse como para que aparezcan estos 12 millones de dólares dentro del presupuesto mismo de la Intendencia, no del crédito del BID? La respuesta que hace la Intendenta en esa reunión es vamos a buscar soluciones, vamos a trabajar a la interna. Y quedó muy claro en las respuestas que brindó nuestro Director General Monsequi estos días que esa solución presupuestal iba a venir de dentro del Departamento de Desarrollo Ambiental. Algún edil, ¿no? Que van a sacar a vialidad. No, no, esto no es así. Esto es dentro del Departamento de Desarrollo Ambiental y que van a venir, en primer lugar, deficiencias que estamos encontrando, incluso en el propio operativo de limpieza en diciembre, voy a dar un ejemplo después sobre eso, en la mejora de la gestión que justamente el proyecto BID en esta idea de transformación institucional, de incorporación tecnológica, de nuevas formas de gestionar, incluso en los temas de mantenimiento que nos pueden permitir ahorros, podemos generar esos márgenes. Y el Director claramente decía, y si aún en esos márgenes no logramos alcanzar la totalidad de los 12.5 millones de dólares, lo que hay es un compromiso político de priorizar estas obras. Entonces, lo que hay acá es una... ¿Cómo se cumpliría? ¿De dónde saldría el dinero si no fuera posible obtenerlo de ahorros de mayores eficiencias? Lo que dice el Director Monsequi es, voy a priorizar. Si dentro de mi presupuesto tengo que dejar otra cosa de lado, lo dejaré. Pero primero voy por las eficiencias, porque lo que queremos hacer es hacer más. Entonces, acá lo que hay es un mensaje claro de lo que el Partido Nacional está planteando en términos de obra y acciones, y hay una respuesta clara de la Intendencia de Montevideo de poder generar el espacio para hacer esas obras. Para mí, en una respuesta que genera una solución política, pero también, y más importante, una solución para más montevideanos y montevideanas. ¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. Anotate este celular. Para terminar, arquitecto Lorenzo, supongamos que, bueno, que termina habiendo una coincidencia, que termina habiendo un acuerdo. El Partido Nacional lo va a pensar todavía, tiene unos días, pero si esto se desbloquea, si finalmente están los votos para el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo en el verano, ahora, no sé, en el mes de enero. Y por otro lado, la Intendencia, con fondos propios, hace estas otras obras. Si eso se pone en marcha, ¿cuándo se inician las obras? ¿De qué estamos hablando en materia de plazos? Bueno, la Intendenta siempre nos ha planteado, y esto es más allá de lo del BID, es que los ciudadanos y ciudadanas no pueden esperar. Hay transformaciones urgentes que tenemos que hacer, incluso en el contexto de pandemia, de contexto socioeconómico crítico, hemos implementado transformaciones, ya vamos a implementar transformaciones fuertes. Los ejemplos de estos días, digamos, en nuestro plan operativo de limpieza de diciembre, en el cual hemos alcanzado los mejores números en términos de recolección, y que además incorporan un esfuerzo enorme que están haciendo los funcionarios de mantenimiento, de recolección, pero también los ciudadanos y ciudadanas mediante nuevas estrategias, como puede ser el tema del WhatsApp de Zona Limpia, el tema del bolsón, es poder ir transformando de manera estructural estos asuntos que no pueden tener la mayor dilación. En este sentido, ¿cuándo empezaría la llave? En este sentido, y bajo esta lógica, ya venimos avanzando en lo que serían los proyectos ejecutivos y las licitaciones. En particular, en el caso de Mataperros, ya se cuenta con el proyecto ejecutivo, ya se está avanzando el proceso licitatorio, de manera que enseguida que estén los fondos disponibles en cuenta, se pueda adjudicar e implementar con una visión de empezar obras en el segundo semestre del año que inicia. Yo creo que esto que se planteaba, hoy el Partido Nacional está haciendo, evidentemente, una reflexión. Nosotros confiamos que triunfe una visión positiva, una visión constructiva, que hace a una visión, lo decíamos más temprano, de sistema político, que aún en las diferencias de interés, en las diferencias ideológicas, puede construir soluciones, pensando los ciudadanos y ciudadanas, que nos gane, digamos, la racionalidad, la posibilidad de cooperación. La Constitución es inteligente en plantear una mayoría especial en un deudamiento, pero eso no puede ser oportunidad para el bloqueo, sino oportunidad para la cooperación y para el diálogo y la construcción conjunta. Cuando el Partido Nacional trae esta propuesta, vuelvo a decir, bienvenida, bienvenida a la posibilidad de abrir el diálogo, una solución conjunta, bienvenida a la posibilidad que el sistema político se sobrepase, digamos, sobrepase, sobreponga sus diferencias para generar soluciones transformadoras a los ciudadanos y ciudadanas. Eso para mí es una condición de este país y que además en este caso habla también de cómo nos paramos en el ámbito internacional, en este caso con un organismo histórico que Uruguay supo presidir muchísimos años, que ha colaborado con Uruguay de manera estructural y que Uruguay también es un actor líder en ese ámbito del BID y también habla un poco de eso, habla de nuestra institucionalidad, nuestro sistema político, de la visión de largo plazo, por ejemplo, en un tema ambiental tan relevante para el futuro. Arquitecto Ignacio Lorenzo, director de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias, Emiliano.